Vale, pues ya andamos aquí, de nueva cuenta, arriba de la GSX-S150 Y pues bueno, ¿por qué estoy grabando esto? Porque la moto en estos momentos tiene 795 kilómetros Espero que lo puedan ver Ahí está ¿Qué es lo que pasa? El manual de usuario nos dice que debemos tratar de mantener las revoluciones del motor a 5500 Es lo que te dice como recomendación antes de los primeros 800 kilómetros Bien, la moto ya va a llegar a los 800 kilómetros De hecho el marcador de RPM lo tengo en 5500 Se pone en blanco o parpadea cuando llegas a esas revoluciones por minuto Bien, esta ya va a llegar a los 800 en 4 kilómetros más A partir de ahí yo puedo ya empezar a subir las revoluciones por minuto Y empezar a correr la moto a 6500 A 6500 revoluciones esta moto te anda alcanzando entre los 80 y 85 kilómetros por hora La verdad, yo creo que una de las cosas que menos me gusta De cuando compras una moto nueva de agencia Es ese periodo de asentamiento Bueno, nosotros ya vamos a llegar a la primera parte de este periodo 200 kilómetros más Y vamos a tener que llevarla a su primer servicio Así es que en cuanto cambie esto Hemos logrado la primera etapa del asentamiento Me voy a ir de este lado de la avenida para que en cuanto cambie Podamos cambiar Las RPM, podamos subir 798 799 Un kilómetro más, un kilómetro más y ya la hicimos Ahí está, 800 kilómetros Llegamos a los 800 kilómetros y a partir de este momento Podemos acelerar esta moto GSX-S150 A las 6500 revoluciones por minuto Así es que le voy a subir un poquito más Nada más para celebrar Ahí está, ya la puedo yo subir A esta velocidad En este periodo de asentamiento Hemos llegado a la primera etapa Cuando le hagamos el primer cambio de aceite Bueno, ya les estaré contando Este fue Motos y más Y nos vemos en el siguiente ¡Ay, qué felicidad! 800 ¡Ay! Ya la puedo correr ¡Ay, qué felicidad!